venimos con un nuevo vídeo verdad en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser carreras entre danielle y fidel pero van a inflar vejiga se van a ir a dar la vuelta luego van a llegar aquí de esto yo ya reventar la de la manera que puedan este es aquí es que se trata como de una carrera entre ustedes dos pero aquí exactamente sólo que en él y quítame esto de aquí porque no es que me aplacen como usted quiera la nela y yo creo que ella dice que lo va a llevar en la calle quien ya tiene sus vejigas listas verdad nos hemos venido para acá verdad porque aquí sí se caen los de golpean los dos van a salir a un tiempo aquí está eso bueno es que en eso se manejen es una pura realidad qué chulada como se mira todo eso para llegar al camino para esos bordos a dejar desayuno no está fácil de cualquier manera de cualquier manera ya de cualquier posición no ahora sí la vía que va va No lo hagas más grande, que mire y dale a vivo. Vaya, allí lo puede ir, como usted pueda. Hubo trampa ahí, pero se le reventó solo. Ahora sí lo viven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ganó ventaja que se le fue y le reventó. Tiene que agarrar otra. Apuera. Tómanos favor. nunca esperen te quiero engañar allá viene pero a él le falta una de todas maneras siempre te lo ventajeaste porque a él le faltó una ella está mirándome tanto tiempo que ni siquiera se ha sentado y ya se le ha regresado no deshidratados van a llegar miren este ha sido un juego que también en verdad yo tenía en mente pero se me habían perdido las vejillas pero las ayer viene tanto terminó mareada del juego hasta la colita así recoger todas las vejillas ya tú sabes hasta me caí ya esto no hay que dejar nada de basura dice la verdad es que se ve sencillo no es tan fácil no es tan fácil y si se los hace en realidad donde queremos ir van a estar bonitos los videos van a estar bonitos los juegos pero me siento muy cansada siente que pierde los retos usted usted pierde los retos allí si voy a participar en un reto como usted uno está guindado así cuánto vamos a costar 5 dólares van al juego para las minutas correcto ahí vamos a hacer eso ahí ustedes saben que él siempre dice que yo no pago con esas cargas la verdad es que el hombre siempre paga las consecuencias la verdad es que no estaba bonito el juego pero sí está cansado por eso me dice la Nelly mami participa ay dios a mí me deja perdida así del en un 2x3 yo por eso cuando es así no me gusta participar en carreras venía con todos los poderes pero es que también usted anda pero bañadito en sudor sí la verdad yo también ajá vámonos caminando para terminar el video por camino porque aquí andamos en una zacatera que siempre nos gusta venir a grabar pero siempre que venimos nos llevamos todos las cosas que ocupamos vasos, basura, porque por las vacas las vacas se comen todo y es algo peligroso para que coman bolsas ya que nos prestan el predio verdad dale dale ya que nos prestan el predio hay que dejar así hay que cuidar aquí ya vamos de regreso para la casa de sudor no le digo pues el hecho de ver que ha sudado con ganas la Nelly va sudada pero no como va usted es que estaba estuvo reñida la competencia porque si no se le cae esa vejiga yo sé que le gana pero como dicen que es que mal obra mal acaba entonces él venía porque él venía allí como dijo en la casa que él iba a ganar pero como digo que lo que uno hace se regresa verdad y ahí se le regresó porque perdió ahí está el espejo para que miren que venía con todas las intenciones de ganar dice y no ganó sino que se le volteó la moneda bueno entonces nos vamos quedando aquí con este vídeo verdad y con Fidel que se quedó con las ganas de ganar pero para otras era ánimo ahí la canción ahí sale el Sete Borrones Sónritas se le vamos hacer todos yo sé que no aguanto entre el jugador que está diciendo de vos y eso ay ya sé ajá hombre contra mujer hombre contra mujer para entonces saludos y bendiciones saludos y bendiciones para todos diario con la isla